Y me solidarizo muchísimo con Tefi porque sé que no la va a estar pasando nada bien. Ex parejas de Eleazar Gómez le dan la razón a Tefi y aseguran que a este cuate siempre se le ha deschavetado la cabeza. Aquí en el Muro de la Fama te damos cada detalle. Bienvenidos. Y una de las novias de Eleazar, primero en la que se vio actos bastante malvados que no eran adecuados para una relación y se vieron subidos de tono, fue con Dana Paola. Ya habían rumores de que precisamente Eleazar Gómez la maltrataba. Pero fueron unos paparazzis quienes los vieron peleando en un estacionamiento del cine y peleando bastante duro, bastante tenso el asunto. La segunda pareja con la que igual hubieron rumores fue Margot Cano, pero no fue tan escandaloso hasta que llega la tercera que es Vanessa López. Ella se acudió a los medios, ella se acudió a la prensa, más no le hicieron tanto caso, la trataron como loca. Y por otra parte, Eleazar se llegó a justificar de estas acusaciones de Vanessa. Eleazar mencionó en una entrevista Es falso, son comentarios y acusaciones sin pies ni cabeza, ni fundamento y creo que vienen de una persona que no tiene ninguna intención buena hacia mi persona. Es una expareja mía que tengo y creo que no tengo nada que comentar al respecto, simplemente me duele haber compartido tanto tiempo con una persona y sin saber quién era realmente y eso me duele un poco. Pero parece que las que no sabían con quién estaban realmente eran ellas. Pues vaya que quiso hacerle cosas malas a varias y la última pues fue Stephanie Valenzuela que ahora sí se armó el escándalo tan grande en donde se dice y ella acusa que le puso las manos encima, literalmente en su cuello. Quería quitarle la vida de esa manera o por lo menos asustarla bastante. No se sabe bien cuáles eran sus intenciones, simplemente que pues Stephanie pudo salir, Stephanie Valenzuela salió corriendo, la ayudaron los vecinos y bueno, después fue a demandar y hoy Eleazar Gómez está en el reclusorio norte y probablemente el viernes ya tenga una audiencia con todo y juez para determinar en qué va pues a acabar esta situación. La que volvió a hablar después de bastante tiempo con base a esta situación que surgió con Stephanie fue precisamente su ex Vanessa. Y hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención. Y aunque pareciera que ella podría decir qué bueno vaya, qué bueno que pasó esto porque ahora sí me van a creer, ella menciona todo lo contrario. Ando ahora con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto, al contrario. Y finalmente dejó una gran recomendación para todas las personas que han sufrido algún tipo de abuso de esta clase para que no se dejen. Una agresión por más mínima que sea no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora. Y con esto podemos ver que la verdad siempre sale a la luz y más con este tipo de personas como Eleazar. Si de verdad pues ha causado este tipo de daño a todas estas mujeres que pague lo que tenga que pagar. Y su carrera por supuesto se va a ver muy afectada, muy arruinada. Ahorita es el protagonista de El Mexicano y La Güera, La Mexicana y El Güero. Y pues bueno, parece que hasta aquí va a llegar su protagonismo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!